Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico González y soy director general de la arrendadora de Actimber. Primero que nada, quisiera comenzar agradeciendo su presencia y la oportunidad que nos dan de platicar con ustedes sobre el arrendamiento y muy brevemente sobre algunos de los mitos que se han creado alrededor de este producto. Quisiera pasar primero un par de segundos platicando sobre arrendador Actimber. Arrendador Actimber surge como la respuesta a la necesidad de clientes de Actimber como ustedes, que ya manejando sus recursos en la institución, buscan una fuente alternativa de financiamiento para sus proyectos de inversión que lograran activos fijos. Entonces, buscando dar respuesta a esta necesidad, se adquiere una arrendadora que se llamaba Pure Leasing en el año 2010. Esta arrendadora tenía unos 12 años de existencia y después de unos 3 años, en el 2013, se convierte de Pure Leasing a arrendadora Actimber. Hoy es parte de la corporación Actimber y es una empresa integrada por un grupo de mucha experiencia, especialistas en el producto, algunos de los cuales nos acompañan el día de hoy y que quisiera presentárselos. Primero que nada, en la pantalla, Roberto Sánchez, Roberto es el director comercial de la arrendadora, ha pasado por tres o cuatro arrendadoras, además de algunos bancos, muchísima experiencia en el sector. También tenemos a Efraín Leiva, director de administración de activos, quien también ha trabajado no solamente en otras arrendadoras, sino en la banca nacional y la banca internacional. Ellos dos estarán acompañando esta presentación, en la que de nuevo estaremos platicando un poco sobre mitos alrededor del arrendamiento y cuál es la realidad de este producto, para qué realmente sirve. La verdad es que a lo largo del tiempo se han creado algunas ideas, digamos, que no representan la realidad de lo que el arrendamiento es. Algunos de estos mitos, aquí tenemos cinco de los cuales vamos, o sobre los cuales vamos a platicar brevemente, han hecho que mucha gente hoy tenga estas ideas de nuevo, que como dije no representan la realidad del producto, que como dije no representan la realidad del producto, hoy realmente el producto, sí, es un producto financiero que tiene características que le permiten satisfacer necesidades muy específicas de financiamiento, sí, para, sobre todo, para activos fijos. Estaremos platicando, además de, sobre algunos de estos mitos, estaremos platicando también sobre cuál es la realidad y para qué realmente sirve el producto del arrendamiento. Bueno, el primer mito, para comenzar con esto, es que el arrendamiento se busca como la última opción de financiamiento cuando ya los bancos no me quieren prestar. Y la verdad es que esta es una visión, pues un poco pasada de nuevo, una visión, yo diría ochentera, cuando las arrendadoras en México, que eran básicamente arrendadoras bancarias, curiosamente, hacían lo que se llama un arrendamiento financiero, que es un equivalente muy parecido a un crédito prendario. La verdad es que esto fue evolucionando, el producto fue sofisticando, fue encontrando su propio nicho, desarrollando algunas ventajas, de las cuales estaremos hablando un poco más adelante, y se fue entonces diferenciando de esta visión de que realmente lo busca al que ya no le prestaron los clientes, digo los bancos. La verdad es que hoy, empresas muy grandes, con necesidades muy específicas del manejo de sus activos, se acercan al arrendamiento porque les da la solución justamente a esas necesidades particulares. Podemos hablar un poquito de algunos ejemplos, como empresas, bueno, pues que finalmente cementeras, por ejemplo, que fabrican concreto y que deciden, pues que a lo mejor no es la mejor inversión financiar con un crédito tradicional todas sus ollas revolvedoras. A lo mejor deciden que 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 esa inversión que está en ese, en esos activos sería mucho más benéfica si la invierten en activos que orientados a producir concreto y nada más rentar, sí, lo que sería su flota de transporte. Esta sería básicamente el uno de los primeros o el primer mito. El segundo mito es que el arrendamiento es más caro que el crédito y además el mito es que existe, es que yo no soy el dueño de la actividad, ¿no? Bueno, más del 50% de todos los clientes de arrendamiento, más del 50% de todos los clientes no requieren líquidas o tienen acceso a líneas bancarias verdaderamente eficientes en tasa. Y utilizan el arrendamiento porque el arrendamiento tiene beneficios que se traducen en dinero, beneficios fiscales, beneficios de valor presente, de obsolescencia. Imaginemos invertir en una máquina que se deprecia 10 años, en donde la mayoría de los equipos que no tienen llantas normalmente se deprecian a 10 años. Si yo lo comprara y lo financiara con recursos propios de la empresa o con un crédito, en tres años podría llevar a resultados, es decir, a gastos, la depreciación del 30% de lo que me costó ese equipo. Si me costó mil pesos, podría llevar a gastos 300 pesos en tres años. Si llevo a cabo un arrendamiento puro de ese mismo equipo y suponiendo que tiene un residual del 20%, significa que en tres años estoy llevando a resultados el 70%. Si el residual es 30%, el 70% lo estoy llevando a resultados, es decir, estoy llevando a gastos 700 pesos en lugar de llevar a gastos 300. A lo mejor el flujo es el mismo, un crédito versus arrendamiento, el flujo que estoy pagando por el financiamiento de ese equipo. Pero lo que estoy llevando a gastos fiscales son 700 en lugar de 300. Es decir, me está ayudando a pagar menos impuestos. Entonces, por eso, más del 50% de nuestros clientes no requieren liquidez y sí tienen acceso a fuentes de financiamiento bancarias de otro tipo de instrumentos, créditos simples, bonos. Pero el arrendamiento sí les genera beneficios que se traducen en dinero. Y al final, si yo quiero solamente tener el uso del equipo, puedo devolver el equipo. Pero si al final quiero adquirir el equipo que estoy arrendando, hay instrumentos que desde el inicio podemos llevar a cabo para que al final del plazo del arrendamiento yo adquiera el equipo. Ese sería el segundo mito. Muy bien. Buenas tardes a todos. Otro mito muy común y muy sonado del arrendamiento es que el objetivo del arrendamiento es únicamente hacerse del activo. La adquisición del activo al final del mismo. Y esto no es cierto. El arrendamiento en sus diferentes modalidades trae consigo diferentes objetivos. Cada empresa es diferente y cada empresa persigue diferentes objetivos. Algunas lo querrán para adquirir el activo, ciertamente, para tener un activo fijo, probablemente de muy largo plazo, de larga vida útil. Se financian, al final lo adquieren, es de ellos el activo y seguirán produciendo con él. Otras tendrán como objetivo objetivos de deducibilidad de impuestos, deducibilidad de rentas. En un arrendamiento puro las rentas son 100% deducibles. Dependiendo de la estrategia que tenga cada empresa, va variando el objetivo. Una empresa puede entrar sin pensar en adquirir el activo, es decir, voy a rentar el activo, nada más voy a pagar los derechos de uso del activo, no es mi activo y no me interesaría en un futuro adquirirlo. ¿Por qué? Porque probablemente se vuelva un tema de obsolescencia, obsolescencia tecnológica, obsolescencia productiva, en donde yo entro en arrendamiento en tres años, tengo la opción de sustituir ese activo por uno de mayor tecnología, de mayores capacidades y seguiré pagando la renta. En algún momento tendré también la opción de adquirirlo, si es que así le conviene a la empresa. Entonces, en realidad, cada empresa tiene diferentes objetivos, no únicamente el de la adquisición del activo. El cuarto mito es que es muy complicado llevar a cabo un arrendamiento. El cuarto es bien complicado operar arrendamiento. Y este mito proviene porque un arrendamiento puro, en un arrendamiento se transmite la propiedad legal y fiscal del equipo hacia la arrendadora. Por eso se debe facturar el equipo hacia la arrendadora y uno se debe deserciorar que la procedencia legal y fiscal del equipo esté en óptimas condiciones. Es la única diferencia con un crédito. En un crédito se firma un pagaré, pero no se tienen beneficios ni fiscales, ni de valor presente, ni de tratar de limitar cierta obsolescencia, etc. Como contraprestación por eso, pues hay que transmitir la propiedad legal y fiscal del equipo. Pero con un equipo de adquisiciones dentro de una arrendadora, este paso adicional no es complicado. Nosotros ayudamos a nuestros clientes en todas las fases de la adquisición y de la transmisión de la propiedad del equipo hacia la arrendadora. Los ayudamos con un equipo que tenemos, con una infraestructura que ya se tiene en la arrendadora capacitada para poder apoyar a nuestros clientes en esa transmisión. Por lo tanto, no es más complicado operarlo. Solamente es el tema de la fatura. Otro mito dentro de estos cinco generales es que el arrendamiento se aplica únicamente a autos, a equipos de transporte y de carga. Y no es así. Hay arrendadores especializados, ciertamente, en autos y flotillas, en equipos de transporte y carga. Pero también muchas arrendadoras como nosotros, que también volteamos a ver otro tipo de activos. Principalmente son los activos productivos de nuestros clientes. Activos productivos que forman parte del activo fijo, que podrán llegar a formar parte del activo fijo de las empresas. Estamos hablando de maquinaria y equipo industrial, equipo médico de grandes dimensiones, equipo de minería sobre tierra. Estamos hablando de equipo de construcción, lo que conocemos como maquinaria y equipo amarillo. Estos son los bulldozers, las grúas, los cargadores, montacargas, líneas de producción. Hay una infinidad de activos que son susceptibles de ser arrendados, no únicamente autos y equipos de transporte. Claro, todo se analiza y todo activo pasa por un análisis de la susceptibilidad de ser financiado, que cumpla con las condiciones de vidas útiles, que no sean activos obsoletos, que estén funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, quitémonos un poco este mito de que únicamente es para autos y equipo de transporte. Hay una infinidad de activos que pueden ser financiados a través de la figura del arrendamiento. También ustedes. Ustedes también temían sobre el arrendamiento y que ojalá y haya ayudado un poquito a ver que en realidad estos son algunos de los mitos. Ahora, lo relevante es no solamente que no es el arrendamiento, sino que sí es el arrendamiento. ¿Para qué sirve? ¿A quién va dirigido? Perfecto. Para clientes que, aún teniendo liquidez, lo que comentábamos hace rato, pueden tomar la ventaja de la deducibilidad fiscal de la renta. Hace rato mencionaba que una de las grandes ventajas que tiene el arrendamiento es que las rentas son totalmente deducibles y que eso permite al arrendatario, el arrendatario es el usuario del equipo, permite acelerar la deducibilidad, es decir, la parte que se lleva a gastos y, por lo tanto, hacer eficiencias fiscales con el uso del financiamiento. A través del arrendamiento es una alternativa en donde yo voy a gozar del uso del equipo y al final puedo, desde el principio, tener ciertas estructuras para quedarme con el equipo. Pero además de tener el uso del equipo, me va a mejorar mi posición fiscal, es decir, voy a tener determinada eficiencia fiscal. Oye, pero no sé cómo hacerle. En Actinver tenemos un equipo completo en varias áreas que todos los días están pensando en estructuras que generen beneficios para nuestros clientes. Y una de esas estructuras son las que tratan de conseguir eficiencias fiscales para nuestros clientes. También va dirigido y tiene una utilidad muy específica para aquellas empresas que por decisiones corporativas o decisiones estratégicas no pueden o no quieren invertir en activos no productivos, automóviles, aeronaves, equipo de transporte, y que realmente preferirían, como decía yo anteriormente, invertir esos recursos en equipo que pudiera dedicarles o producirles una ventaja en términos de lo que ellos fabrican o lo que a ellos se refieren. Comentamos yo hace un rato el ejemplo de una cementera. Podemos platicar de empresas refresqueras que se dieron cuenta que tenían una gran inversión en equipo de transporte y que decidieron que, caray, esos recursos estarían o mejor invertidos en otra cosa o dándoles mayor liquidez y capital de trabajo. Entonces decidieron, ¿no?, hacer un sale a Lisbac y se decidieron sacar de sus libros todos estos activos y ponerlos en arrendamiento. Esto puede ser también, por ejemplo, útil para un médico, ¿no?, un médico que, por ejemplo, puede tener una inversión importante, ¿no?, en equipo de rayos X, en un tomógrafo, y que de pronto dice, oye, la verdad es que no necesito tener toda esa inversión, ¿no?, todos esos activos financieros estacionados en estar comprando, ¿sí?, estos activos, la verdad es que puedo rentarlos y entonces tener mucha mejor liquidez para capital de trabajo. Estas entonces son una de las, otra de las usos o de utilidades del arrendamiento. Ok. Sin dejar fuera a aquellas empresas que, en realidad, su objetivo sí es la adquisición del equipo, el arrendamiento también va dirigido a aquellas empresas que están dispuestas a pagar por el uso del equipo, de los activos, están dispuestas a pagar una renta sin que el activo esté en sus libros, sin que ellos sean los dueños, estén dispuestas a no asumir el costo total del equipo y dejar tal vez la opción de adquirirlo en un futuro. Entonces, pensemos que, si bien sí hay una parte de adquisición, hay una parte que las empresas también están viendo y están dispuestas a pagar por el uso de ese mismo equipo, como bien decía Federico, ¿no? Empresas que tienen activos, que están en sus libros y pueden dedicarse a otro tipo de inversiones, ¿no? Entonces, las empresas a las que quieren pagar por el uso del equipo y no el costo total del mismo, es alguien más a los que va dirigido el arrendamiento. Claro. También, por ejemplo, hay empresas que quieren evitar o que necesitan evitar la obsolescencia en determinados activos. Empresas, por ejemplo, de alta tecnología, que utilizan equipos muy modernos, ¿no? Y que tienen una vida útil en términos de su obsolescencia muy corta, ¿sí? Pueden utilizar o típicamente utilizan el arrendamiento, porque les dan la oportunidad de básicamente nada más pagar una renta, no amortizar hasta el 100% del valor del equipo y tener la oportunidad al término del plazo del arrendamiento de devolverlo y hacer un upgrade a equipo más moderno, equipo más nuevo. Esto es muy típico, por ejemplo, en equipo de cómputo, en servidores, todo lo que tiene que ver con tecnología, típicamente se arrenda por este motivo. También se utiliza el arrendamiento en aquellas empresas que desean afectar en menor grado su apalancamiento. Hace algunos años aparecieron las nuevas reglas contables, en donde el arrendamiento puro ya aparece en el balance, tanto en activo como en pasivo, pero solamente aparece el valor presente de las rentas, es decir, el residual, el pago final, el residual que no está contemplado en las rentas, ese valor no se presenta en balance. Tomando en cuenta el mismo ejemplo del que hablamos hace rato, si yo tengo un equipo de mil pesos, lo arrendo a tres años con un residual del 30%, lo que estaría apareciendo en balance en activo y pasivo sería más o menos el 70% del costo del equipo. El otro 30% no estaría en balance, es decir, mi balance está más ligero que con cualquier otra figura de financiamiento. Muy bien, hemos platicado ya de cinco mitos, de cinco puntos, digamos, de lo que no es el arrendamiento. Hemos platicado también cinco utilidades o necesidades específicas que pueden cubrir en diferentes empresas. Sí, platiquemos ahora un poquito de los tipos de arrendamiento. Efraín, ¿podrías platicarnos, por favor, de los dos tipos básicos de arrendamiento? Claro, es algo muy sencillo. Los productos de arrendamiento, digamos, la base son dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. Esos son los principales caminos, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia básica entre el puro y el financiero? En el arrendamiento puro no se es dueño del activo. La arrendadora es la dueña del activo y cobra una renta por el uso de los mismos. Al final del arrendamiento se tiene la alternativa, el arrendatario tiene la alternativa de poder, uno, adquirir el activo arrendado, dos, devolver el activo y con esta devolución la arrendadora toma el precio del activo y ya es un problema la arrendadora el salir a poderlo colocar en un mercado secundario. O la tercera opción es ver la posibilidad de extender el arrendamiento que se tenía, ¿no? Hacer un refinanciamiento de un o dos o tres años adicionales para que el arrendatario pueda seguir con los beneficios de deducibilidad de rentas, de no tener el activo en libros y que posteriormente en esos dos o tres años adicionales al final tengan las mismas opciones. Lo devuelvo, lo compro o vuelvo a refinanciar. El otro, la otra familia de arrendamiento es el arrendamiento financiero. Aquí esto es muy, muy claro. Aquí se paga una renta, dentro de esa renta viene un compuesto de lo que es el pago del activo en sí mismo. El contrato de arrendamiento se hace de tal manera que al final del arrendamiento, el arrendatario tiene la obligación, digamos, se tiene pactado ya un valor, un valor de compra del activo. En realidad es un valor insignificante, es meramente, este, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, digamos, es meramente simbólico. Al final del arrendamiento el arrendatario ya habrá adquirido el activo y toma posesión del mismo. Estas son las dos grandes familias de arrendamiento, ¿no? Dentro de estas dos, dentro de estas dos familias, dentro de estos dos tipos de arrendamiento, hay diferentes modalidades, ¿no? Hay lo que se conoce como el arrendamiento directo. El directo es básicamente cuando la arrendadora le paga al proveedor, el proveedor entrega el equipo arrendatario y este empieza a pagar una renta por utilizarla. El segundo se llama el sale al list back, que es básicamente la venta del equipo y la compra para volverlo a arrendar. Y esto es básicamente cuando el cliente ya pagó o ya compró el equipo y sin embargo quiere financiarlo con un arrendamiento o tiene alguna otra ventaja de las que ya platicamos, no necesariamente es para financiarlo, pero tiene alguna de las otras ventajas y el interés o la necesidad de, como decía Roberto, de acelerar pagos, etc. Entonces, se acerca con la arrendadora y le dice, te vendo este activo y me lo arriendas de regreso. Este tipo de operación o esta modalidad se puede también utilizar de dos formas. La primera es la que se llama sale al list back técnico, que es cuando recientemente, si el cliente acababa de comprar el equipo y dice, oye, lo acabo de comprar, pero creo que me va a convenir mejor arrendarlo. Entonces, si el activo tiene menos de un año, en muchos casos, después hablará y frena un poquito de algunas cosas específicas, pero si el activo tiene en términos generales menos de un año, te lo puedo comprar a valor de factura y arrendártelo de regreso. Ese es el sale al list back técnico. El otro es una modalidad para hacer liquidez en la empresa. Cuando tienes muchos activos y necesitas capital de trabajo, te acercas con una arrendadora y le dices, oye, tengo estos activos que son muy buenos, quisiera vendértelos y me los arriendas de regreso. Entonces, la arrendadora hace un avalúo y dice, mira, sí, estos activos que tienen tres, dos años valen tanto independientemente del valor de factura original y yo te puedo entonces financiar, te los puedo comprar en este monto, y tú me empiezas a pagar un regreso por utilizarlo. La última modalidad es lo que se llama pagos anticipados o promesas de arrendamiento. Y esto es básicamente cuando estamos hablando de un bien que va a tardar tiempo en fabricarse. Muchos equipos con especificaciones para un cliente en particular, hornos, robots, un montón de equipos que están hechos bajo pedido y que hay que dar un enganche y hay que estar haciendo pagos periódicos. Entonces, la arrendadora va haciendo estos pagos al proveedor. El cliente empieza solamente pagando intereses sobre los pagos que se están haciendo sobre ese activo, de tal manera que el activo no entre nunca a los libros del cliente. Y al final, una vez que el activo ha sido fabricado, se le entrega al cliente, se supervisa que todo esté en orden y que cumpla básicamente con las capacidades y características que se habían pactado. Y en ese momento, entonces, se cancela la promesa de arrendamiento y se inicia un arrendamiento como tal. En ese momento, entonces, el activo que lo fue pagando la arrendadora, es de la arrendadora, se lo empieza entonces a arrendar directamente al cliente. Bien. Aparte de estos tipos de producto y de estas modalidades, hay algunas especialidades y tenemos algunos productos que están incluso diseñados para clientes como ustedes. Uno de ellos se llama Arrendauto y quisiera pedirle a Roberto que nos platicara un poquito de este producto. Claro que sí, Federico. Arrendauto, como comenta Federico, es un producto exclusivo para los clientes de Actimber. Es para aquellos clientes de Actimber que tengan un saldo promedio mínimo durante los últimos seis meses de 200 mil pesos y es exclusivo para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial. Y aquí hay un dibujo que tratamos de expresar que uno más uno es igual a tres, es decir, mayor a dos. Uno más uno es uno, es el auto y el otro uno sería Actimber. Y queremos expresar que es mayor a dos o que es igual a tres, el uno más uno, porque dentro de Actimber tenemos un equipo especializado en autos desde adquisiciones, que es un equipo que se encarga de llevar a cabo negociaciones con todas las marcas de autos en México para conseguir descuentos y estos se reflejan, estos descuentos se reflejan dando una mejor renta para los clientes, ya que el 100% de los descuentos que se consiguen en la rendadora Actimber se transmiten al cliente. El 100% de los descuentos se transmiten al cliente. Entonces, el precio especial en los autos. Valor de salida. Tenemos un área especialista en autos. Si bien tenemos el área de activos, hay una rama que es especialista en autos y que nos permite generar valores de salida altos. Y esto hace que se asemeje este producto, se asemeje al leasing de los Estados Unidos, donde los residuales son altos. A tres años es 45%. Y a cuatro años es 35%. Es decir, durante tres años se va a pagar en las rentas el 55% del costo del auto. La renta va a ser más pequeña que en cualquier otro lugar por ese residual, número uno, por las tasas competitivas, número dos, y por el costo del auto, porque ese auto ya viene con un precio especial. El uno más uno es igual a tres. También nos permite generar estructuras que hemos visto que les interesan a nuestros clientes. Pedimos un enganche mínimo del 10%, pero hay algunos clientes que quieren rentas más pequeñas y nos piden que este enganche puede ser mayor. Y hemos llegado hasta un 50% de enganche. Entonces, en base al enganche, mis rentas van a ser mayores o menores. Durante el plazo del arrendamiento, durante tres años, me van a pagar el 55% del costo del auto más el costo financiero. Y si en el enganche me pagan el 50%, en el plazo del arrendamiento de los tres años, solamente se va a amortizar un 5% del costo financiero. Las rentas van a ser muy bajas. ¿Qué es lo que está buscando el cliente? Si nosotros nos adecuamos. Es un producto de catálogo, sí, pero es un producto de catálogo Actinver, en donde nos tratamos de adecuar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Comentaba que tenemos un área especializada, no nada más de administración de activos o en compras o en fiscal o en contabilidad para autos, sino también en seguros. Nosotros hicimos un joint venture con Mafre y tenemos una empresa que es Mafre Actinver, que no es un broker de seguros. Es una empresa de seguros, somos una empresa de seguros real y esto lo que genera son mejores costos. No en todos los casos, pero en el mayor porcentaje de los casos, tenemos mejores costos que un cliente pudiera conseguir por su lado. Y este descuento que conseguimos, también lo transmitimos directamente a nuestros clientes. Otra de las ventajas de Arrenda Auto es que hay claridad en la estructura y la documentación. No hay gato encerrado. En Actinver, lo que tratamos de ver son clientes de largo plazo. No tratamos de esconder, desgraciadamente, no voy a hablar mal de algún competidor, pero sí voy a hablar bien de nosotros. Desgraciadamente, a algún cliente le ha ido mal en el arrendamiento porque en el contrato que le venía una letra chiquita. En nuestro contrato, todas las letras son del mismo tamaño. Todas las letras son del mismo tamaño. Y las rentas son más bajas como consecuencia de que el costo del auto incluye un descuento y de que los residuales son altos. Eso con relación a Arrenda Auto. Nos vamos al otro extremo, que también usa llantas, pero vuela, ¿no? Que son los aviones, aviones son corporativos. Los aviones corporativos es un equipo no productivo y gran parte de los aviones en México, la mayor parte de los aviones en México son financiados. Las personas que tienen aviones normalmente no ven la necesidad de financiar de su caja equipos que son costosos en un equipo que no es productivo. Sí, evidentemente, acelera los viajes, hace eficiencias en tiempo y en el manejo de los días, de la administración, de cómo voy a ocupar mis días. Pero no es un equipo productivo. Por lo cual, la mayor parte de las aeronaves en México son financiadas. Y aquí nuevamente, el uno más uno es igual a tres. Podemos financiar como es un equipo no productivo, se puede financiar hasta el 100% del costo de la aeronave, evitando pagar enganches, anticipos, incluyendo gastos de importación. Preserva el capital de trabajo. El cliente puede llevar a cabo mejores negociaciones en la compra de las aeronaves por estar hablando de pagos de contado. Porque si bien va a estar financiado, pero se va a financiar a través de un tercero, que es Activer, y no a través de la financiera de la marca. Son pagos menores a cualquier tipo de financiamiento porque contempla residuales altos en la estructura. Depende de la aeronave, pero podemos irnos a plazos de cinco, seis, siete años, con residuales a siete años, dependiendo de la aeronave, que pudiéramos estar hablando de 40%, lo cual nos permite tener un pago pequeño. Aquí se menciona que se estaría pagando por el uso de la aeronave. Y enfoque para deducir fiscalmente el uso de la aeronave. Tenemos especialistas que nos ayudan a estructurar cada una de las operaciones, porque en aeronaves cada operación es distinta. Nos ayudan a estructurar las operaciones para tratar de hacer eficiencias y que se pueda deducir fiscalmente la aeronave. ¿Qué tipo de aeronaves podemos financiar? Turbina y Turboprop. Ve que el plazo del arrendamiento más la antigüedad de la aeronave no sumen más de 20 años. Y tenemos servicios adicionales, también apoyando a nuestros clientes. ¿Qué estos pueden ser? Apoyamos a la importación de la aeronave. Normalmente las aeronaves, si están a través de un aerotaxi, pues importan temporalmente. Gestorías para temas de matrículas, para gestorías con la Dirección General de Aeronáutica Civil y otro tipo de gestorías. Avalúos y seguros. Aquí tenemos un equipo experto en este tipo de equipos. Evidentemente, estos servicios solamente son disponibles para aquellos clientes de Actimber que vayamos a financiar la aeronave. Básicamente, sería el tema de arrendamiento de aeronaves corporativas. ¿Estás o mío tú, Fernando? Ya, ya, ya lo quité. Bien, pues hablemos un poquito de lo que son los activos productivos. En general, los términos y condiciones para llevar a cabo un arrendamiento del tipo de equipo, ¿no? Como bien lo apuntaba Federico, esto se puede hacer con estructuras de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, sale and lease back para este tipo de activos productivos. Aquí pequeños ejemplos, ¿no? El equipo amarillo, equipo de construcción, líneas de producción, equipo de transporte y de carga, montacargas, etc. Hay una infinidad de equipos que, bueno, no quisiera yo llenar la pantalla con ejemplos. En realidad, lo básico para poder llevar a cabo las consideraciones para poder financiar a través del arrendamiento, uno es que la empresa tenga experiencia aprobada en su sector, ¿sí? Que si es una empresa cementera, pues arriende equipos que son y le atañen al sector, no una fábrica de chocolates para una empresa cementera u otra cosa, ¿no? Que no sean comercializadoras. Los plazos generalmente varían dependiendo de la vida útil del activo. Pueden ir de tres a siete años, que es lo comercialmente aceptable, siempre y cuando, como decía Roberto, no nos pasemos de la vida útil de cada tipo de activo. Y aquí, bueno, equipos con una antigüedad no mayor a cinco años es el estándar que podríamos nosotros analizar para, en este caso, hacer un serial list back de equipo usado o ya instalado en las plantas de nuestros clientes. En general, como lo habíamos platicado, esto es una opción para darle liquidez a las empresas a través de refinanciar sus activos, darle liquidez a sus activos. regreso otra vez a los temas de equipo de construcción, martinaria y equipo industrial, transporte, camiones, todo esto, yo creo que en estas tres categorías involucramos o metemos prácticamente toda la familia de activos que Actimber estaría dispuesta a arrendar y entrar en un esquema de financiamiento a través del ordenamiento. Muy bien. La verdad es que hemos platicado y comentado de diferentes tipos de bienes que se pueden arrendar. Desde, hemos usado ejemplos, como decía Roberto, que los dos tienen llantas, pero uno rueda y el otro vuela. Es decir, el arrendamiento funciona muy bien para automóviles, tenemos el producto de arrenda auto específicamente para clientes Actimber, tenemos el producto y la especialidad en aeronáutica, pero también tenemos la capacidad, como dice Efren, de financiar, desde luego, equipo de transporte y equipo industrial, como lo que ha comentado en este momento. Hemos hablado además, como dice bien Efren, plazos de 13 a 7 años. La verdad es que hoy no es fácil encontrar un financiamiento a 7 años y menos si cuando platicamos que además al final todavía tiene un valor residual. Es decir, un financiamiento a 7 años con un 30% de valor residual, pues podría ser equivalente en rentas a un financiamiento a 10 años. Esto es muy común, por ejemplo, verlo en aviones. pero bueno, la verdad es que si hacemos un poquito un resumen de todo lo que hemos platicado, la verdad es que el gran diferenciador de las capacidades de lo que una arrendadora puede hacer por sus clientes está definido por lo que llamamos el traje a la medida. es decir, tener un equipo con experiencia suficiente que pueda estructurar, entender la necesidad específica del cliente, de todas estas necesidades que hablamos al principio, y que pueda estructurar con el tipo de producto y la modalidad para resolver específicamente la necesidad del cliente. Y aquí tenemos algunos elementos con los cuales nosotros trabajamos para hacer un traje a la medida. No es como un financiamiento tradicional en el que básicamente vas a ver plazo y tasa, ¿no? A lo mejor garantía, ¿no? En el arrendamiento, bueno, pues puedes hablar del costo total del equipo. Hablábamos, por ejemplo, en el sell and lease back, podemos en algunas ocasiones hacer un avalúo y estar financiando un porcentaje alto del valor de un equipo ya usado. En equipos nuevos podemos financiar hasta el 100% del costo del equipo, ¿sí? Podemos financiar intangibles, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de se puede comprar un robot, ¿no? Y ese robot, estamos viendo, por ejemplo, una operación de un robot que tiene alrededor del 15% adicional de costos de instalación, tienen que hacerse unas bases donde se va a poner el robot, se tienen que hacer instalaciones eléctricas muy especiales, se tienen que hacer tableros de control, una serie de cosas que no son parte del robot, son intangibles, digamos, pero que también se pueden financiar dentro del monto del arrendamiento. Hemos hablado de equipos de equipo, plazo, podemos jugar con el plazo, se puede hacer un arrendamiento en tres años, o a dos años, si la idea, como decía Roberto muy al principio, es adelantar las rentas lo más que se pueda, llevar a resultados la mayor parte de la compra del equipo, entonces, se puede jugar con el plazo, o si lo que se quiere es básicamente pagar una renta pequeña, pues entonces se puede jugar con el residual y con el plazo, obviamente con el precio, se puede hablar de depósitos de garantía, rentas anticipadas, salidas anticipadas, es decir, hay un montón de elementos con los cuales la verdad es que tratamos de, como decía yo, hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros clientes. No sé, Roberto y Efren, si quieren agregar un poco a este respecto, porque la verdad es que esa es la base del diferenciador, yo diría, del servicio que puede Arrendador Actimber prestarles a ustedes nuestros clientes. A mí, a mí solamente me gustaría añadir que alguna, cuando platico con algún cliente de este tipo de diferencias del arrendamiento versus otro tipo de financiamientos, algunos clientes me preguntan, oye Roberto, ¿y cómo voy a saber cuál es la estructura que me conviene? ¿Qué plazo? ¿Qué beneficios? Es más, de los equipos que acabo de comprar, no sé si lo que realmente me conviene es tenerlos en arrendamiento en lugar de otro tipo de financiamiento. ¿Cómo lo voy a saber? Y la respuesta que yo les doy es, invítenos, si acaban de comprar equipos y están ya instalados en sus plantas y tienen alguna duda de qué les conviene, si financiarlo a través de un crédito bancario o a través de un arrendamiento o algún otro esquema, con gusto podemos visitar cualquier planta o en una plática de unos 40 minutos y más o menos con algunas preguntas podemos detectar si generamos o no generamos valor agregado. ¿Y cómo nos pueden tener contacto con nosotros? A través de sus ejecutivos de los distintos centros financieros que tenemos en la República, a través de ellos nos pueden conseguir muy fácilmente. Y no es que ustedes sepan, evidentemente saben cómo opera su empresa, pero cómo funciona el arrendamiento y si puede generar valor agregado en su empresa, yo diría nosotros podemos generar información y en base a esa información el único objetivo de generar información de Actinver es provocar que ustedes tomen decisiones de la forma más eficiente. Ya sea en crédito, financiamiento, caja, para nosotros el único objetivo es generar información para que su toma de decisiones sea más eficiente. Eso sería lo que quisiera. Yo añadiría un tema, es darle la oportunidad a la figura del arrendamiento, no tenerle miedo al arrendamiento, no desmitificar lo que platicamos al principio de la charla. Desmitifiquemos esto, demos la oportunidad a las figuras del arrendamiento como una posibilidad real de financiarse como un instrumento o un vehículo de financiamiento que tiene beneficios para cada uno de ustedes como empresa, con personas físicas, con actividades empresariales, claramente tiene beneficios. Démosles la oportunidad al arrendamiento y analicemos, como dice Roberto, esta parte de manera profunda. De nuevo, muchísimas gracias, la verdad que esperamos que con esta charla hayamos podido, como decía el título, quitar algunos de los mitos y hablar un poco de las realidades, de la utilidad de los usos del arrendamiento. Hemos hablado que si bien puede ser un método de financiamiento para adquirir activos fijos. La verdad es que también podría ser, no es el único objetivo que se puede tener en el arrendamiento. Puede haber objetivos fiscales, puede haber objetivos de liquidez, como hablamos hace un rato. Caray, tengo muchos activos que están buenos y ahorita necesito capital de trabajo. Bueno, pues podemos estructurar un CELAN-Lisbac y darles liquidez. se puede, se puede, si tienen una gran inversión en activos que consideran que no son productivos, se puede también hacer un CELAN-Lisbac y sacar de sus libros y liberarles recursos para que los puedan utilizar en la mejor forma que seguramente ustedes saben. La verdad es que esto no es nada más para empresas grandes, a lo mejor vimos algunos ejemplos de empresas cementeras o refresqueras, pero la verdad es que también hablamos de este producto funciona súper bien para personas físicas con actividad empresarial que les permite bajar o eficientar sus cargas fiscales a través de la deductibilidad de rentas de equipos de nuevo muy utilizado por ejemplo en el sector médico. Muchísimos doctores que empiezan primero con un auto y que dicen oye me gusta esto la verdad es que fíjate que tengo también un tomógrafo y tengo también una unidad de rayos X y la verdad es que ¿qué te parece si me ayudas o hacemos un CELAN-Lisbac o ayúdame a financiar con un arrendamiento el que sigue te voy pagando rentas y no congelo mi capital en este tipo de inversiones. Entonces tiene una utilidad grande y como decía Roberto y Efraín denle la oportunidad al producto denos la oportunidad a la retadora a Quimber de acercarnos con ustedes entender sus necesidades y estructurarles un traje a la medida. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos ahora pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí algunas preguntas y respuestas se pueden escribir directamente también aquí en el chat y si no pueden enviarlas creo que ya han enviado algunas también a nuestros organizadores que podrían pasárnoslas y entonces tratar de dar respuesta a sus inquietudes. Aquí hay dos preguntas una es que si solo aplica para empresas tenemos un producto como lo comentamos hace un momento de arrendamiento de autos que se asemeja mucho al arrendamiento al leasing de los Estados Unidos para autos este qué beneficio tiene si bien una persona física a menos que sea una persona física con actividad empresarial no tiene beneficios por la renta del auto pero el beneficio que tiene es el flujo al tener residuales tan altos las rentas son pequeñas y para una persona física le permite tener un mejor flujo y es más podría hasta adquirir un mejor auto con un pago mensual ya presupuestado entonces si aplica para personas físicas y personas físicas con actividad empresarial el segundo punto es conveniente para personas físicas si cuando estoy tomando en cuenta un presupuesto de pago si no tengo beneficio fiscal pero quiero saber pero la verdad es que si tengo cierto interés financiero en definir el valor presente en términos de valor presente en gran parte por ejemplo de algunos activos como autos va a salir mejor arrendar que financiar en un crédito entonces la respuesta sería así dependiendo del tipo de equipo si yo quisiera agregar nada más por ejemplo que también hay algunos otros beneficios para las personas físicas independientemente de que no tuvieran el beneficio fiscal hablábamos por ejemplo del beneficio de trasladarles el costo que conseguimos como arrendador en la adquisición de los autos hablamos por ejemplo de la posibilidad al final lo hacen con un arrendamiento puro de simplemente devolver el auto al final de los tres años habiendo pagado únicamente el equivalente del lo mejor 60 o 65% del valor del auto y poderlo devolver y arrendar uno nuevo entonces hay muchos beneficios adicionales que funcionan también perfectamente para las personas físicas he visto por ahí un par de preguntas más creo que te están llegando directamente a ti este Roberto o están están aquí en el chat aquí hay una pregunta muy interesante dice en el caso del arrendato en arrendamiento puro entiendo que hay un monto tope fiscal que se puede deducir ustedes pueden ofrecer alguna forma en la que se puede dar hombre nos dicen dar la vuelta a esa limitante la verdad es que volvemos a traje a la medida Roberto coméntales un poco no es darle la vuelta es estructurar de una forma que esto pueda ser resuelto es correcto este con gusto si te puedes acercar a tu ejecutivo del centro financiero con gusto lo podemos explorar y si lo que buscas es tener cierta eficiencia en la inversión de autos que superen el tope lo podemos explorar para cumplir tus necesidades no daríamos la vuelta pero si queremos explorar el cómo cumplir tus requerimientos aquí hay una pregunta también interesante que yo creo que sería directa para ti Efraín dice antes de asistir a una sucursal de Actimber me podrían ampliar un poco lo siguiente quiero poner dos tortillerías Actimber me puede apoyar para el arrendamiento de dos máquinas tortilladoras cómo podemos Actimber y yo comprar o arrendar qué sugieren pues mira el primer tema es preguntarse si el equipo es arrendable o no ciertamente es un equipo que sí es arrendable es un equipo productivo de hecho tenemos equipo de este tipo de equipo en nuestro portafolio habrá que analizar yo diría las características del arrendatario si es sus sus capacidades crediticias pasar por un por un proceso de crédito y adelante no es un activo que en el que estemos cerrados a no hacerlo no claramente es un activo productivo este a mí me gustaría también comentar con relación a este punto es si es un lo que entiendo es que se está pensando abrir un nuevo negocio nuestra área de activos de crédito perdón nos va a restringir ver operaciones con nuevos nuevos negocios pero lo bueno es que al ser cliente de activar desde hace algún algunos años y tener experiencia con activar eso se puede considerar en el estudio de crédito si has sido cliente activar por varios años y tu saldo promedio es por arriba de determinado monto por supuesto que lo podemos explorar si no fuera así y estás abriendo un nuevo negocio nuestro comité de crédito nos va a restringir ver operaciones con nuevos negocios pero nuevamente nos gustaría saber un poquito más acerca de cuál es la situación y yo creo que a través y de la mano de tu ejecutivo del centro financiero lo podemos explorar hay dos preguntas aquí más o menos relacionadas en arrendamiento puro al finalizar el plazo el arrendatario puede adquirir el auto y la otra es que están están ligadas si se decide cancelar el contrato anticipadamente existe alguna penalización yo yo te diría por supuesto que sí si el arrendatario decide comprar el auto adquirir el auto al final del arrendamiento esa es una de las alternativas que están bajo contrato es la figura exacta del arrendamiento puro el ejercer ese derecho que tiene el arrendatario de adquirir el activo en el otro tema normalmente los los contratos de arrendamiento de este tipo son a plazo forzoso no no se puede salir un arrendatario del contrato y decir bueno ya ya está si está estipulado que si el arrendatario está buscando una terminación anticipada si existe una penalidad para poder romper el contrato y es normalmente el pagar las rentas que estaban las rentas esperadas o las rentas pendientes más el residual o las rentas pendientes y la devolución del activo pero este es un tema de negociación un tema de negociación no es no es unilateral bueno tenemos la verdad muchas más preguntas no tenemos ya tiempo para contestarlas pero vamos por favor si ustedes fueran tan amables de ponernos en las preguntas sus correos nosotros tomaremos o veremos la forma de contestarles todas estas preguntas en forma directa a cada uno de ustedes quisiéramos agradecer su atención hay algunos comentarios la verdad muy alagüeños que nos dicen bueno pues que hace tres años alguna gente que no recurría al arrendamiento y que después de esta plática bueno pues quiere ver la posibilidad de hacer algunas operaciones nada nos hace más felices esa es básicamente la intención de esta plática ¿no? acercarnos a ustedes quitar ¿no? deshacer algunos de los mitos y aclarar ¿no? y proponer qué es lo que podemos hacer por ustedes qué es lo que el arrendamiento puede ser por nuestros clientes en ActiVer muchísimas gracias Efren y Roberto muchas muchas gracias a todos por su tiempo de veras sabemos lo que es lo valioso que es su tiempo dedicarnoslo a nosotros y nuevamente demos la oportunidad al arrendamiento muy buenas noches gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes quedamos a sus órdenes cualquier duda pregunta ya sea a través de este chat o a través de su ejecutivo de centro financiero estamos para servirles gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias